No sé si llegaré a ocuparlo todo, supongo que no Pero es un buen muro, tío, me gusta Y bueno, también aprovechar y hacer foto de día, de la de ayer Ole, ole Ahora sí que sí, coño Hostia, qué guapa, eh, tío Tantos años queriendo hacer lo de poner ojos y bocas Tanto tiempo, tanto tiempo Y he tardado hasta la Navidad del 2021 en hacerlo, tú Pero bueno, estoy orgulloso, ha quedado muy bien y me encanta Estoy contento, tío, estoy contento Café mañanero Qué rico Esto lo voy a hacer con guantes O aún mejor Esto yo recomiendo que todo grafitero se compre uno de estos, tío Porque para muros así Va de puta madre Sobre todo muros que se caen a trozos y mierdas así O que tienen mucho polvo, tío, sobre todo Así la pintura se queda más, tío Y la pieza dura más tiempo No, 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 no ¡Suscríbete! A ver qué tal Mejor tío, mucho más limpio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale Aquí estamos y así vamos Y ahora tengo el problema de siempre Que me gusta un montón como queda Lo dejaría así Pero no quiero dejarlo así Quiero ponerle más cosas y más cosas Y más cosas Pero tengo miedo de cagarla y no sé qué ponerle Pero nada, estoy súper contento tío En cómo ha quedado Ocupando el muro prácticamente entero ¿Sabes? Súper centrado Te puedes sentar aquí Feliz Navidad a todos Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Pieza pintada Fotos hechas Es mañana de puta madre tú Venga, pa' casa Mira, mira La primera vez que vine aquí yo pintaba así tú Qué locura, eh Cómo pasa el tiempo Y aquí había un edificio ¡Hm! ¡Gracias! 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 ¡Artón choses! ¡Qué siempre agua aquí! ¡Ponga! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buah, esto no me lo esperaba, pero estas piezas siguen aquí desde hace ya no sé cuántos años. Shout out to Paco in the house. Ya hemos llegado. Qué sitio tan bonito, eh, para pintar, joder. Aquí un día hay que venir con botas y pintar aquí. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues a ver si se ha secado ya la plata Mmm... no tiene pinta ¡Me voy a tener que esperar más, tío! Pues aquí estamos Estoy esperando a que se acabe de secar la plata Porque si no se come el negro Y mientras tanto, pues he dicho Mira, pues... La parte que ya he pintado, pues... He aprovechado y he pintado más o menos La idea de como quiero que sea toda la pieza Bueno, ya está terminada la pieza Y... joder, tío Es que al final me he rayado un montón Porque no se secaba la plata En plan... he terminado ya Mira, esto es lo último que he pintado La firma y el año... Y aún así se lo ha comido, tío Esto es por el frío Que... que claro Tampoco es esto aquí un burner y un 2G, ¿sabes? Es todo acá Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Vale, vale Vale, vale ¡Vamos! ¡Ole! Voy a poder echar foto al final Ahí... 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 Ahí va... Ahí va... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Está muy sucio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!